meter a la paz lo meterá irán a visitar a julieta si me imagino es que no la puedo ver ayer la invité a mari que está en el grupo de julieta indirectamente invitando todos los que están en su grupo pues nada tan su onda en el karaoke no se quería mover entonces bueno la invitación ya ha estado le invité el primer día que llegó y justo tenían un stream de cocina apreció y luego al final ya era muy tarde y ya no le invitamos al lugar donde estábamos y dijeron mejor mañana al día siguiente se fueron al carajo que yo las invité de nuevo a los a todos a mi casa y bueno la invitación ya ha estado ya me imagino que los veré o las veré en los luminos así que para que más o menos ya sepan yo los invitado hay a toditos en grupos andy la de mi cucas en su casa también la de mi cucas que hay de shadow ne nada shadow ne él va a estar me imagino con ellos y habrán armado sus planes yo le invité a shadow en auxapampa los que quieran ir a auxapampa conmigo con guía con mi grupo no vamos pero bueno si ya quieren ir a churín respeto los planes de cada quien o yo me voy a auxapampa o a cusco una de dos pero yo sé porque conozco el país y yo sé que los dos lugares son espectaculares son dos planes muy distintos requieren una de más horas de camino pero son viajes de concha o sea ticlio justo te puede bajar en cualquier parte del road trip y es de concha a tu madre y luego cuando vives a la selva es otra cosa ese tipo de experiencias mejor que cualquier agua termal en churín me entiendes y hasta incluso si no llegamos a auxapampa si nos quedamos en la merced o el está de puta madre porque ya auxapampa y pozos están más allá más lejos pero si lo vale cuando llegas está de puta madre obvio y cusco puta cusco es increíble me encantaría ir a cusco también puta es increíble no ha habido ninguna vez que yo haya ido a cusco y no lo haya pasado bien bueno se come rico el clima me encanta y es como unas vibras distintas es muy bueno a mí me encanta con cualquiera de esos dos planes yo estoy on fire